Sábado 27 de Agosto del Tiempo Ordinario, Santa Mónica ¿Qué tal amigo, qué tal amiga, bendecido día? Hoy estamos celebrando a Santa Mónica, quien nació en Tagaste, África, en el año 331. Perteneció a una familia muy cristiana. De joven, fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, del que tuvo varios hijos, entre ellos a San Agustín, cuya conversión le costó muchísimas lágrimas y oraciones. Fue un modelo de madre, alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes. Murió en Gostia, en el año 387. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos O Dios, consuelo de los que lloran, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por su intercesión de madre e hijo, llorar por nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 26 al 31 Fíjense en nuestra asamblea, hermanos, no hay en ella muchos sabios el humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los poderosos. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, la despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie puede gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santidad y redención. Y así como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 32, respondemos. Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres. ¿Todos? Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo de hambre. ¿Todos? Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. ¿Todos? Dichoso el pueblo que el Señor escogió como heredad. Aclamación antes del Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, y a otro uno. A cada cual según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió cinco talentos, fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo lo mismo, y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno, fue a hacer un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos, y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí te presento otros cinco. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos, y dijo, Señor, dos talentos me dejaste, he ganado otros dos para ti. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo del Señor. Se acercó también el que había recibido un talento, y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras, y recoges donde no esparces. Tuve miedo, y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro, y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver pudieras recoger lo mío con intereses. Quítenle el talento, y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará, y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio Querido amigo, querida amiga, la palabra del Señor en este día, nos llama a meditar sobre los frutos de nuestra persona. Y para tal meditación, se nos presenta la parábola de los talentos. Son tres personajes, que reciben de su amo, algunos talentos para que fructifiquen. Los dos primeros siervos multiplican aquellos talentos que han recibido, y le entregan a su amo aquello que le corresponde. Pero atención, el tercer siervo deja improductivo el capital de su Señor, y argumenta además, de una manera insolente, intentando de ese modo disculparse. No se ha atrevido a correr el riesgo. El talento no ha fructificado en sus manos, pero se lo devuelve íntegro a su Señor. Y su Señor le responde duramente. El elemento a destacar es la holgazanería del tercer siervo, pues justamente por ello, no lleva a producir ganancias en el talento que se le ha confiado. La invitación que hoy nos hace el Evangelio es que debemos aprovechar al máximo los talentos que el Señor nos da. Y el primer talento y responsabilidad es la vida y la personalidad. Tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo de existencia, y tenemos que aprovecharla con nuestra propia persona, según nuestras capacidades. Aquel que no esté dispuesto a producir frutos con su persona, con sus talentos, el Señor lo rechazará. Y además, se perderá la capacidad de gozar justo aquello que el Señor le ha confiado. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.